En algún tiempo pude escribir algunas canciones, pude componer. No todos los temas que yo canto han sido compuestos por mí. A veces me preguntan, oye, ¿y la de ya no? ¿La de Beleta? ¿Esas las escribiste tú? ¿A quién se las dedicas? No, esos son temas de Rafa Pérez Botija, ese enorme, maravilloso autor. Yo no me considero una cantautora como tal, pero sí he tenido la suerte, el gusto de escribir algunas canciones. No me dejes ir, es uno de los temas que yo escribí en un momento muy lindo. Es una canción de amor dedicada a una persona muy especial en mi vida. Y es una canción que sé que a mucha gente joven le gusta también. Hay una frase ahí que yo no sé cómo se me ocurrió, de dónde me salió lo que dice, Contigo hago círculos de los cuadrados, Lo que nunca hice yo lo haré por ti. Pues sí, es que hacer círculos de los cuadrados, pues no es algo muy normal, pero es que cuando uno se enamora, yo creo que uno es capaz de hacer círculos de los cuadrados, rombos de los triángulos, este, pentágonos de los trapecios y mucho, mucho más. Nadie se puede perder nuestro Banda Life este 28 de noviembre a las 9 de la noche por iticket.mx. Aquí Lucero. La verdad fuera solo sueño.